¿Es verdad que una ahijada tuya es hija de Isabel? Ah, sí. ¿Sabelita? ¿No la ves o qué? No, no, hace mucho tiempo que no la veo. A ella cuando a alguien le falla le dura una harta. Estoy un poco... cansada de que me digan la gente, tú eres fuerte. Tu amistad con Isabel se terminó, pero es irrecuperable. Mi casa es la tuya. El viernes a las 10 en Telecinco.